Gabriel Villagómez, una historia más de éxito del Tecnológico Nacional de México. El secreto de las notas, cuento escrito por Gabriel, estudiante del TQNM Campus Coatzacoalcos, fue seleccionado por la Sociedad Latinoamérica de Ciencia y Tecnología para ser incluido en un libro de cuentos científicos llamado ¿Por qué escribir tiene ciencia? Cuentos cortos. El tema científico que posee el cuento es el sonido, más específicamente de acuerdo a la música. Podemos encontrar elementos reales y fantásticos. Por una parte, la parte real es el escenario donde se encuentra inmersa la historia y la parte fantástica en la cual se lleva a cabo toda la historia con las tres notas principales. En su visita al programa Interfaz, con Ana Cristina y Omar Cepeda Castro, Gabriel comentó en entrevista el objetivo de su cuento. Imagínense la idea de unir algo que me gusta mucho, que es la música, con algo escrito. Porque el objetivo era escribir algo que tuviera enmerso un tema científico, pero que no tuviera un lenguaje técnico. O sea, que los niños pudieran leerlo y se divirtieran y al mismo tiempo aprendieran. El doctor Enrique Fernández Faiznat, director general del Tecnológico Nacional de México, recibió con gran orgullo a Gabriel. Durante la plática, Fernández Faiznat felicitó al estudiante de Campus Coatzacoalcos y lo exhortó a seguir escribiendo. ¡Suscríbete al canal!